De verdad que la vida es tan injusta, yo quiero que me crezcan los músculos y no me crecen para nada, no importa que hago, ni con batida, ni con ejercicio no voy a hacer nunca, pero ni con batida, ni comiendo proteína, ni nada de eso, no me crecen, no me crece el maldito pelo, para colmo se me está cayendo y tengo que estar usando este peluquín, que de un calor asqueroso y un picor mi hermano cuando sudo, y no me crece con nada tampoco el maldito pelo, cuando yo me miro es no en el espejo, parezco una tabla de planchar, yo coño no es que yo use eso allá atrás, pero me gustaría tener un poquito de nalga, tampoco me crecen las nalgas con nada, ni subiendo y bajando escaleras, esos son embustes, Si, eso es embustes Ah, pero me cojo y me mando un canto de queso de pan por la noche y la pipa fuacata, sin llamarla, maldito sea la madre la pipa, yo odio engordar, y es la única mierda que se me da fácil en la vida, engordar Hacho, yo te entiendo, a mi me encantaría que me creciera la pipa, lo que yo tengo, lo que parece es un ombligo brotado Diablo, la cagaste tipo, eso no era necesario, eso no era necesario Dije algo malo Ay, Dios mío, te está a prueba Carla Martínez, Kuki y Nilka, un saludo a mi ganado, este brinde es para ustedes, ay mis mujeres ¡Adiós! 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 ¡Adiós!